Los diagramas de flujo es la representación gráfica de los algoritmos o de un pseudocódigo. Con la herramienta que les compartí, existe la opción de crear automáticamente el diagrama de flujo. Por ejemplo, acá tengo el de repetir y pueden ver ustedes que acá hay un icono que se llama dibujar diagrama de flujo. Con solo dar clic, les crea el diagrama de flujo de su pseudocódigo. Si se dan cuenta, algoritmo, ejemplo, repetir, esto significa que es el inicio. Esta figura significa leer, acá pueden ver ustedes al lado derecho, leer. Vamos a maximizar esto para no confundirnos. Acá están los diferentes elementos que podemos colocar y es exactamente lo mismo que estaba en el pseudocódigo, lo único que de manera gráfica. Esto significa, si se dan cuenta, es otra variable. Significa lectura. Esto significa operación o asignar valores a una variable y es igual a cero. Escribir, ingresa el valor de... Según lo que nosotros queramos escribir acá, se puede ampliar, ¿verdad? Si nos permite ampliar esto. Ahí estamos. Es el valor de un producto, ¿verdad? Luego, lee producto. El siguiente nos sirve para realizar operación. El rectángulo es operación. Bueno, dependiendo qué reglas estemos utilizando en algunos algoritmos o si ustedes ven en la presentación que se les ha compartido, escribir es lo mismo que imprimir y lo podemos mostrar como si fuera una carpeta. Entonces, es cuestión de utilizarlo según las reglas. Por ejemplo, si vamos a trabajar en esta herramienta, pues sería de esta manera, ¿verdad? Que es lo que manda, ¿sí? Esta flechita, si está hacia afuera, significa que es escritura, que va a mostrar esta que está hacia adentro, ¿sí? El icono de esta que está hacia adentro, significa que va a leer o que es un dato que se ingresó al algoritmo. Si sucesivamente, y esto representa el ciclo repetir, si se dan cuenta, llega hasta un momento donde llega la condicional, la cual, de no establecerse o de estar dentro de la condición válida, pues regresa e inicia nuevamente el ciclo. El ciclo solamente va a fluir hacia abajo si esto se cumple como verdadero, lo que significa que finalizó el ciclo. Es una manera de representar ciclo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a salir de acá. Salimos de acá. ¿Sí? En estar en inicio con nuestro programa, podemos hacer uno de los ejemplos que ya hemos realizado, ¿verdad? Podemos dar directamente clic en dibujar diagrama de flujo. Para que aparezca la ventana correspondiente. Archivo nuevo, diagrama de flujo. Aparece esta ventana. Acá podemos editar. Doble clic, algoritmo, le vamos a llamar, por ejemplo, el de par, impar. Una vez escrito, podemos dar clic en otro elemento. Por ejemplo, si lo que queremos es mostrar un texto, para eso está este ejemplo que, esta figura que tiene la flechita hacia afuera, que significa que va a mostrar clic sostenido y lo arrastramos hacia el lugar donde necesitamos a esto. Y se habilita el cursor para que escribamos el texto. Entonces, entre comillas, podemos escribir ingrese un número. Para continuar, vamos a pedir que lea ese número. Para ello, acá está dato 1. Los datos son los que se ingresan. Vamos a llamar N. Regresamos nuevamente acá al cursor. Vamos a pedir ahora que haga una sentencia lógica. ¿Se acuerdan acá? Si A, acá está una regla. Si A es mayor que B, que haga una cosa. De lo contrario, que haga otra, ¿verdad? Esa es la condicional lógica. Esta es la siguiente, es la de múltiples opciones. Luego está el mientras, el repetir. Vamos a utilizar esto. Nos vamos posicionando en el lugar que queremos. Podemos reducir el tamaño. Clic sostenido para moverlo hacia arriba. Y acá vamos a colocar la regla. ¿Cuál es la condición donde N, o el producto, o el divisor de N, sea igual a 0? ¿Sí? Si esto se cumple, si esto es verdadero, entonces vamos a pedir que realice un cálculo, ¿verdad? O que escriba algo en pantalla. Vamos a poner que escriba algo en pantalla. Vamos a colocar acá. que escriba N, o el número, el número es falso. Acá F de falso. Vamos a colocar otro que escriba, si se viene por este camino. O sea, que puede tomar este camino, o este camino. Esa es la condicional lógica, ¿verdad? Que escriba, el número no es par. O el número es impar. El número es impar. Ok. Luego continúa su flujo. Es para algoritmo par impar. Ingresa un número, escribimos el texto, esto significa escribir, ingresa un número, esto es leer el dato que está almacenado en N, luego el dato que es N, a través de una operación condicional, si su residuo es igual a cero, o su multiplicador es igual, es un múltiplo de dos. Entonces, si esto se cumple, que tome el camino del verdadero, y que escribe el número es par. De lo contrario, si es falso, que tome este otro camino, y que escribe el número es impar. Luego, finaliza el algoritmo. Lo podemos correr, incluso puede ser paso a paso, acá hay unos pisitos, ejecución iniciada, ingrese un número, 5. Vamos a dar enter, y acá me va mostrando por dónde va, el número es impar. Me muestro por dónde camino, finalizar. Vamos a colocar el número 4. El número es par. Muy bien. Si nosotros minimizamos esto, podemos darnos cuenta que automáticamente también nos va ejecutando o creando el pseudocódigo. Esa es la ventaja de una herramienta como PSA, y es un software libre. Vamos a dar cerrar el número 4. Y ahora, vamos a dar cerrar el número 4.